Banda del café, ¿cómo están? Oigan, la locura de los coleccionables sigue y sigue y sigue. Esto parece no tener fin. Pero antes de mostrarles los coleccionables de la próxima película de Barbie por parte de Cinépolis, quiero que vean lo que mi amiga de la página Marieles Coleccionables me acaba de enviar. O sea, no me envió una bolsa como las que normalmente me envía Cinépolis. La sorpresa fue cuando abro la puerta y veo que es un camión de FedEx. Y cuando veo que bajan esto, esta tremenda cajota, oye, que ni siquiera cabe aquí. Vean nada más qué cajotota. Y está enorme, vean. Vean esto, vean esta cajota. A ver si no me voy para atrás. Esta cajota está llena de coleccionables. Entonces me sorprendí. O sea, me coloco todo aquí. Y dije, este video tiene que ser épico. Ya que como lo saben, la página de Marieles Coleccionables maneja coleccionables, obviamente, válgame la redundancia, de todas partes del mundo, ¿no? Claro que me envió de todo un poco para que ustedes lo vean. Pero más que nada, muchas de estas cosas, o más bien la mayor parte de estos artículos, van a estar a la venta. Así es que prepárense porque va a ser una locura. Este video lo voy a dividir en dos. La primera va a ser el unboxing, obviamente, sacando todo lo que hay en esta cajota. Y el segundo video va a ser de la review de cada uno de los artículos que hay aquí. O más que nada, de los que a ustedes les interese que haga un review en específico de cierto coleccionable. Entonces, banda, sin más preámbulo, vamos a abrir esto. Pero lo voy a tener que hacer en el suelo porque es enorme esta cajota. Entonces, ¿cómo ven? Si empezamos con este unboxing, solo unboxing, porque también me muero de ganas por saber qué tanto me mandó mi amiga de Mariel's, de Mariel's Coleccionables. Entonces, ¿cómo ven? Si comenzamos. Comenzamos con este video. Casi me pego. Oigan, bueno, pues vamos a hacer esto. Voy a poner la cámara atrás de mí, así es que espero que se vea bien. Súper bien empaquetado, ¿eh? Esto es lo que me gusta. O sea, aquí te das cuenta de lo profesional que es Mariel's. A ver. No, sí, súper profesional. Vean nada más esto. Órale. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Acabo de ver algo. No, no, lo voy a dejar esto al final. Lo voy a poner esto acá. Pero el primero que voy a sacar, que no sé qué sea esto, muchas de las cosas que me envió, me dijo como que te voy a enviar esto, pero también te voy a enviar como que algo más, algo como que sorpresas. Pero a mí para que te saques de onda. ¿Esto qué es? ¿Es un freezer? Quiero que vayan a su página. Le echen un ojo a todo lo que tenga ahí. Este es un freezer. No, ¿qué? ¿Pero? ¿Es un freezer? A ver. Pero vean qué bien lo empaqueta. O sea, esto es un embalaje de primer nivel. Acuérdense que este video es un video unboxing. No es un video review como tal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vean! Sí, chido, pero en sí, ¿qué es? ¿Será esto de la película La Resurrección de Freezer? ¿Y qué? ¿Es un termo? Sí, es un termo. Está hermoso el termo. Pero viene... Vean nada más. Trae su launcher. Ok, lo voy a sacar. Está hermosísimo. Está súper genial. Pero bueno, ya saben. Cada cosa que vaya saliendo aquí, ustedes díganme qué es lo que quieren que le haga un video review como tal. Pero esto, esto está genial. Voy a volverlo a poner en su bolsita. Aquí. Y el siguiente es esto. Ya lo abrí todo mal. Ah, es un Goku. Es una nueva voladora. Oh, qué hermoso está. El nivel de detalle de esto está genial. Y este es un Batman de Mayorkrop. Muy bien. Aquí está, oh, la Mujer Maravilla. Y, oh, se salió este. Este es un Superman. Y también son para la bebida. Aquí está de Mayorkrop. Obviamente esto es de Mayorkineflex. Va para acá. Estoy maravillado. ¿Qué es esto? Estoy maravillado con lo del freezer. A ver, ¿esto qué es? Ah, chido, ¿esto qué es? En sí es una palomera. Logo lo pongo bien porque viene como desarmado. Entonces el que sigue. Una palomera de Blue. Aquí está. Esto es Blue. Vean una más. Este no lo voy a abrir como tal. Pero aquí está el logo. Muy, muy chido. Este es de la marca Zinc. Muy bien. Lo voy a poner acá. El que sigue. Oh, es de Black Adam. Es el busto de Black Adam. Pero adentro, ¿qué hay? Tapas. Tapas adentro. Y hay figuras. Oh, qué buena onda. Es el busto. Oye, qué hermoso es tal. Oh, pero vean. Es de Cinemark. Este es de Brasil, obviamente. Lo había visto en fotos. Pero, no, en persona se ve mucho mejor. ¿Y estos qué son? No se lo voy a poner al final. Porque está en un holograma. Son de Jurassic. Pero bueno, esto lo voy a poner al final. Esto también al final. Al final. Me voy a basar en los más grandes. Esto no sé qué sean. No, es la máscara de Batman. Sí. Ah, creo que me emocionó un poco. No, es la máscara de Batman. Bueno, es de Batman. Vean. Vean esto. Este es obviamente de Mayor Cineplex. Exclusive Collection de Saberín. O sea, Saberín. ¿Qué onda contigo, Saberín? ¿Por qué esto no llegó aquí? No, qué barbaridad. Oye, pero la máscara parece... O sea, es plástico, obviamente. Pero pareciera... O sea, que si fuera de cuero esto. Esto está en otro nivel totalmente. Qué hermosura. Y... No, no, pero bueno, bueno. No me puedo, no me puedo ingentar tanto. Pero, Saberín. Esto debió haber llegado aquí, Saberín. Ahora, bueno, estos son los vasos. ¿Qué es esto? A ver, me quiero basar en lo más grande. Oh, es un huevo. Jurassic World. Qué bonito está. Aquí está el de Mayor Cineplex. Aquí está el logo. Con relieve, muy bonito. El detalle de los colores. Las sombras. La textura. Uy, está en otro nivel esto. Esta palomera está genial. Ahora, lo que sigue. No sé qué sea esto. Parece... No es cierto. Es Shenlong. ¿Otra cosa de Dragon Ball? No es Shenlong. Pero... ¿Qué es esto? Ah, es una alcancía de Shenlong. A ver. No, qué hermosa está. O sea, los bigotes son flexibles, ¿eh? O sea, se mueven los bigotes. Totalmente original. Aquí se mete la moneda. Acuérdense que todo esto es por parte de mi amiga de Mariel's Coleccionables. Y esto en sí es un unboxing. No es una review como tal. Por eso estoy veloz. Pero de ustedes depende qué es lo que quieren que le haga una review, ¿no? O sea, una review. Y yo con gusto la voy a hacer. No, qué onda. Esta... Bueno, esta se ve obviamente que es. Esta es la Jeroesfera de Jurassic World. Oh, qué hermosura. Qué preciosura. Es de Fallen Kingdom. Pensé que era de la primera película, pero no. Es de la segunda película de esta última trilogía de los dinosaurios de Jurassic Park. Bueno, de Jurassic World. Mariel, te la volaste. ¿Cómo consigues todo esto, Mariel? ¿Cómo lo haces? Ok, este es el busto. Dice Cinépolis. Shazam Fury of the Gods. Esta, pues obviamente esta no llegó aquí. Pero está muy, muy genial. Y si lo pones al lado del de Black Adam, está genial esto. Y obviamente aquí acaba de llegar la de Flash. No, súper, súper genial. Y por último, son vasos. Los vasos de Batman con figurín. Ah, son estos que estaban aquí. Oh, sí, aquí vienen Batimóviles. Y los de Jurassic, que estos no llegaron aquí. ¿Estos son otros? No, estos son los que sacó Cinépolis. No, estos son otros. Y acá están los de... Y acá están los de Saberín. Ok. Estos son los de Cinemex. Y estos son los vasos grandes, los vasos chicos. Entonces, banda, estoy impactadísimo con todo esto. Ah, pero espérenme, espérenme. No, cuando lo vi, dije, no puede ser. O sea, no, es la taza de Mazinger Z. Vean qué preciosura de taza. No, esta es mía. Esta se la voy a comprar yo directamente a Mariel. Esta no está en venta. Pero esta la tuve en el 2020. La tuve que vender. Pero como dicen que las cosas regresan. Pero que, no, que hermosura y preciosura de taza. Vean esto. Vean qué genial. Qué preciosura. Sura Mariel. Mariel, te la volaste. Y todo esto en sí va a estar a la venta. Unas, la verdad. Unas me las va a quedar yo. Oigan. Pues espero que les haya gustado este video. Unboxing. Esto fue un señor unboxing. Ya saben. Déjenme en sus comentarios. Qué es lo que quieren ver con detalle. Y con gusto. Haré un video de eso. Pero por el momento. Hasta aquí el video. Ya saben. Mi nombre es Cristian Oleg. Este es el canal del café. Y nos vemos hasta un próximo video. No, vean esto. Vean esto. Entonces, chao. Con todo lo que me envió mi amiga de Mariel's Coleccionables para ustedes. Bueno, algunas cosas. Chao.